¿Te graduaste y ahora quieres vivir tu Eurotrip? ¿Está en tu bucket list viajar a Disney? Todos estamos detrás del mismo objetivo. ¿Cómo sacar tu pasaporte? Con clase lo vas a ver. Este trámite está dirigido para ti, ecuatoriana que aún miras a casarte con el gringo que conociste en una app y quieres presumirlo en TikTok. ¿Qué necesitas para realizar el trámite? Haber realizado el pago bajo la modalidad de botón de pago, banco corresponsal o banca interna. Y tu cédula de identidad vigente y legible. ¿Cómo realizar el trámite? Solicita el servicio en el módulo de información en el cual se validará el cumplimiento de los requisitos. Cancela el valor del trámite y solicita un turno en el banco o punto de recaudación de la agencia. Espera tu turno para la validación de datos en el sistema, captura de huellas tactilares, toma de foto y captura de firma en el área de pasaportes. Espera que te llamen por tu nombre, verifica tu información y finalmente el operador de servicios registrará la entrega del documento. ¿Cuál es el costo del trámite? El valor del trámite es de 90 dólares que se te caen del bolsillo. Este pasaporte tiene una vigencia de 10 años. Puedes acceder a este servicio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Verifique las agencias que prestan el servicio y su dirección en www.registrocivil.gov.es Si quieres conocer más sobre los servicios del registro civil, escríbenos en los comentarios y te lo explicamos con clase.